Aleluya, dale ese aplauso al Señor, gracias Señor Jesús, Aleluya Bueno, Biblia en mano, primera carta de Corintios capítulo 2 y versículo 9 Dice, antes bien como está escrito, o sea ya estaba escrito, ya es un hecho Cosa que ojo no vio, ni oído, oyó, ni ha subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman ¿Dónde están los que le aman? Hoy no voy a predicar un sermón, hoy voy a reclamar esa promesa Repito, voy a continuar, voy a continuar, dice Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios Porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre Si no el Espíritu del hombre que está en Él Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios Si no el Espíritu de Dios Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Si no el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos, di conmigo, sepamos Lo que Dios nos ha concedido Amén y Amén Aleluya La promesa es para hoy Ahí no está hablando del cielo, está hablando de cosas Que el Espíritu nos va a revelar Que nosotros no sabemos Dice la Nueva Biblia al día En otra El mismo texto dice Esto es lo que dicen las Escrituras Ningún mortal ha visto Ni oído Ni imaginado Las maravillas que Dios tiene Preparadas para los que aman al Señor Aleluya Si le pusieron atención Yo brincaría de alegría Porque ya está escrito Ningún mortal ha visto Ni oído Ni imaginado Las maravillas que Dios tiene Para nosotros Para los que le aman Aleluya Gracias Señor Uno nunca se imagina Lo que Dios va a hacer Nunca, nunca, nunca Hay un pasaje En el Evangelio de Lucas Y capítulo 5 Es Jesús predicando A la orilla Del lago de Galilea Pero había tanta gente Tanta gente Que se agolpaba Que no podía predicar Así que Vio la barca de Pedro Se subió en la barca de Pedro La retiraron Y desde allí Comenzó a predicar La gente estaba Recibiendo la palabra Pero en esa barca Y en la otra al lado Estaban cuatro pescadores Desilusionados No de Jesús De su día de trabajo Habían trabajado Toda la noche Tratando de pescar Es como El que trabaja en ventas Decir Trabajé toda la semana Y quizá hoy Estás aquí diciendo Y no No vendí Algunos dicen No, no bajé bandera Eso es lo típico De los taxis Que bajó bandera No hubo venta No hubo venta O quizá tienes un negocio Y nadie fue a tu negocio O saliste a buscar empleo Y pasó la semana Y no conseguiste De la misma manera Estos discípulos Tenían El bolsillo vacío No había dinero No había pesca Era su profesión Era su oficio Sabían donde Como A que horas Era la pesca Pero no había pesca Y Jesús le dice A Pedro Boga Mar adentro Y echa la red Y Pedro Porque es el Señor Porque estaba Bajo la unción Esa barca Mientras Jesús Predicaba Le dijo En tu palabra Echaré la red Cuando es una palabra De Jesús Vale la pena Atenderlo En tu palabra Echaré la red Y fueron Mar adentro Botaron las redes Cuando sacaron Eran tantos Los peces Que el barco Se hundía Llamaron Otro barco Y lo llenaron De peces Y también Se hundía Y cuando vieron Esto Los discípulos Comenzaron A temblar El temor De Dios Cayó Sobre ellos Y gritaban Oh Señor Apártate De nosotros Somos pecadores Y Jesús dijo No teman Desde hoy Serán pescadores De hombres Aleluya Dejaron Todo Para seguirlo Yo les digo En pesca Se habla Mucho Los pescadores Siempre hablan De sus grandes Hazañas Pero les digo Pedro Nunca lo había visto Andrés No lo había visto Juan y Jacobo No lo habían visto Jonás El papá De ellos No lo había visto Una familia De pescadores Jamás Una pesca Como esta Y esa es la palabra De hoy Cosas que Ojo No vio Ni oído Yo Son las que Dios Ha preparado Para los que Le aman Aleluya La escritura De la que Hace mención El evangelio Es una promesa Que está en Isaías Que dice Hiciste Portentos Inesperados ¿Ustedes creen Que Pedro Esperaba eso? No Es por amor Al Señor Para él En ese momento Todavía No sabía Que era El Hijo De Dios Por amor A este Profeta Ungido Botó La red Pero cosas Que no esperaban Hiciste Portentos Inesperados Cuando Descendiste Ante tu presencia Temblaron Las montañas Fuera de ti Desde tiempos Antiguos Nadie Dice Ha escuchado Ni percibido Ni ojo Alguno Ha visto A un Dios Que como tú Actúes En favor De quienes De quien en él Confía Dios va a sorprendernos Pero este es el momento De confianza En Jesús Dile a que tienes Al lado Confianza En Jesús Pero díselo Con gozo Porque Dios va a sorprendernos Predicadores Que están En la televisión Dios va a sorprenderlos El Espíritu Santo Sabe hacer Cosas tremendas Lo hizo En el aposento Alto Los discípulos Estaban encerrados Tenían miedo Porque afuera Los estaban Buscando Para matarlos Pero ellos Estaban ahí Porque Jesús Dijo Que permanecieran Ahí Tal vez Si volvieran A Galilea Estarían Más seguros Pero en Jerusalén Sus vidas Peligraban Pero entró El Espíritu Santo Como un viento Recio Y lenguas De fuego Sobre las cabezas De ellos Y comenzaron A alabar a Dios En otras lenguas Y cuando Abrieron Las puertas Miles Y miles Habían venido Aleluya Ese día Esos que los Iban a matar Estaban ahora De rodillas Declarando Jesucristo Es el Hijo De Dios Aleluya Miren En la presencia Del Señor Todo puede pasar Oyeron El testimonio De la pastora Cintia Del joven Ahora en la silla De ruedas Por cinco años Sin caminar El corazón Se ablanda Doctora Neila Le contó El testimonio De un caballero Un señor Que vino el domingo En la fila De oración Ella me pidió Que oráramos Por él Se estaba O se está muriendo No sé si ya partió Con Jesús Pero ya está En sus últimos días Ya no podía Ni hablar Ya llevaba tres días Sin decir una palabra Sus hijos Creyentes Líderes Su esposa Lo trajeron Aquí para oración La doctora Neila Pensaba que era creyente Porque cuando ella Fue a predicar A esa iglesia Este señor Estaba ahí Pero él había oído Porque le interesaba Escuchar a la doctora Neila Pero cuando yo bajé a orar No sé por qué En mi espíritu Sentí Tú le entregaste Tu vida a Jesús Se quedó mirándome Fijo Pero como no hablaba No reaccionaba Bueno Oramos por él Seguimos orando Por los demás Y la doctora Neila Cuando lo pusieron En su silla Su familia Le dijo Él no es creyente Llevan 20 años Hablándole de Jesús Y él no quiere nada Con Jesús No quiere nada Bueno Comenzó el sermón Terminó el servicio La doctora se acercó Para despedirse Y él estaba llorando Llorando Y empezó a hablar Le di mi vida Jesús Le entregué mi vida Jesús Le entregué mi vida Jesús Lo que en 20 años Su familia No pudo hacer En un instante El Espíritu Del Señor Donde él está Allí hay libertad Ellos Cosa que no habían visto Ahora Sus ojos lo vieron Todo el camino Se fue hablando De Jesús Ay mis hermanos Aquel que es duro En tu casa Un día será tocado Y todo el camino Hablará de Jesús Aleluya Cosas que nadie esperaba Milagros La sombra de Pedro Los paños de Pablo Predicando Los ángeles Les abrían las puertas No les parece maravilloso Cuando leen los hechos De los apóstoles Y leen la Biblia Juiciosamente Cuando leen los hechos Dice esto es tremendo Esta gente Resurrecciones Milagros Liberaciones Las cárceles No los podían detener Una cosa impresionante Impresionante Los ángeles ayudándoles Diciéndole al Espíritu Ve y predícale a este Ve y ve con estos Eso es maravilloso Pero eso no se ha acabado Porque cosas que ojo No ha visto Ni han subido Ni ojo Ni oído Ni oído Ni han subido En el corazón De los hombres Son las que Él ya tiene preparadas Para los que le aman Reciban esas nuevas cosas Hace El Evangelio Mateo En el capítulo 14 Hay un pasaje Por lo cual yo pedí Que me hicieran Esta pintura Los discípulos Habían estado Con Jesús Habían visto La multiplicación Del pan Lo habían visto Sanando Los enfermos Y la reunión Se había alargado Y llegó Y llegó el momento En que Jesús Dijo Salgan adelante Vayan en la barca Capernaum Y yo despido A la gente Jesús Los despidió Se subió Al monte A orar Pero como que Le cogió la noche Orando Porque eran Entre las 3 Y las 6 De la mañana 4 o 5 De la mañana Los discípulos No habían podido Llegar a Capernaum Había una tormenta Muy fuerte Estaban fatigados Remando Y no podían Llegar a la orilla Y de pronto Entre la tormenta Ven la sombra La silueta De alguien Y comienza A acercarse Hacia ellos Y ellos Comenzaron A gritar De miedo Cosas Que ojo No vio Ni oído Yo Ni han subido En el corazón De los hombres Cuando ven Jesús Dice No tengan Miedo Yo soy Aleluya No lo habían visto Pedro se emocionó Y dijo Ay Señor Si eres tú Manda que yo vaya A ti Y le dijo Jesús Ven Y el pasa Y empieza A caminar Sobre las aguas Sin hundirse Es el único Hombre Que ha caminado Sobre las aguas Pero el temor Lo invadió Y comenzó A hundirse Jesús Lo salvó Déjenme decir Las cosas Que van a pasar Muchos De ustedes Van a empezar A caminar Sobre las aguas Y no estoy Diciendo Que vayan Al río Bogotá Y empiecen A caminar Estoy diciendo Que van a caminar Sobre imposibles Haciendo Y viendo Cosas Que ninguno Antes había Hecho O visto Aleluya Aleluya Viene ese día Y está La puerta Le pedí A uno De nuestros Músicos Yo les conté De él Bernal Yo le digo Que el domingo Les mostré Un Rembrandt Hoy Les mostré Un Bernal Él es nuestro Guitarrista Y él Pinta Precioso Y algunos De nosotros Le hemos pedido Cuadros Y nos hacen Yo creo Que algunas Casas de ustedes Ya tienen Cuadros De Roberto Y le pedí Que me hiciera Este Porque Desde que Comenzó La construcción En septiembre Del año pasado Me siento así Esto es un milagro Es un milagro Cuando no había Nada Como Pudimos romper Todos estos El suelo De estas bodegas Y debajo De cada una De esas Columnas Inclusive Las que están Contra las paredes Que no se ven Unas zapatas Como de cuatro Metros Por cuatro Metros Por cuatro De profundidad Y unas vigas Que las amarran Uno a otro Como rompimos Toda la iglesia Y pudimos Tener servicios Pero como llegó Sobrenaturalmente La provisión Centavo a centavo Aquí no No hay dinero De millonarios No son Como yo Oigo en Estados Unidos Algunos Dice Ya el giro Ahí cinco millones De dólares Para ayudar O un millón De dólares Cien mil No este es En pesos Colombianos Es la fe De una iglesia Que le crea Jesús No hay dinero Inmundo Jamás ha entrado Aquí tienen ellos Un control Que no sé Cómo se llama Para manejo De cualquier dinero Dudoso Saben que una vez Cuando la iglesia Quedaba en la 63 Que era pequeñita En la 63 Ya me perdí Si Bueno en Alcázares No en Alcázares No en la En la Yo les digo ahora La 76 Llegó un hombre Con un maletín Y dijo Pastor Traigo 300 millones De pesos Esos son como 7 por 4 Como 75 mil dólares Aquí Yo era un narcotraficante Pero yo ahora Quiero mi vida Jesús Le dije Bueno Deja tu corazón Aquí Y reparte ese dinero Entre los pobres O los sistemas Donde hay Drogadictos Centros de rehabilitación Porque ningún Peso inmundo Va a entrar A la casa de Dios Pero tu alma Si es bienvenida En este lugar Así que Lo que hay En el ayudamiento Es un milagro Estamos en una Nación en prueba No son los milagro La iglesia De los millonarios Sino de los de la fe Los de la fe Y paso a paso Y cada paso Cada columna Cada tejas Caminando Sobre las aguas Pero les digo Que Dios No nos toque Gritar Sálvanos Sino creer Que Él Nos va a pasar Al otro lado Él va a permitir Ver la inauguración Del centro mundial Del avivamiento Aleluya Cosas que no La gente No ha visto Dios las tiene preparadas Piensen en esto Vive más Más gente En la humanidad Hoy Que la que ha vivido Desde Adán Hasta el siglo pasado Se hace La concentración Más grande De seres humanos No creen Que Dios Está a punto De hacer algo Poderoso En la tierra Y lo va a hacer Contigo En tu casa La gente Te va a ver Caminando Sobre las aguas Porque a Él Todo le prospera Porque no se hunde Cuando los demás Se hunden Porque Él conquista Cuando los demás No conquistan Porque Dios Ha preparado Cosas grandiosas Para los que le aman Aleluya Una doctora La semana Antepasada Que es pastora Pero enseñada En la teología Donde no Los milagros No son Para este tiempo Según ellos Necesitábamos Un doctor ¿Quién nos va a ayudar A testificar Los milagros? Necesitamos Un doctor Y la pusieron A ella Pero ella estaba Un poco incómoda Pero como que milagros Como que sanidades Mire Doctora La gente va a recibir En el auditorio Va a pasar Usted los va a revisar Y confirma Que no son emociones Sino que si están sanos Si es así No los pasa Ella como pastora Nos quiso ayudar Como doctora No creía mucho Pero de pronto Me dice Pasa a testificar Pastor Esta señora Pasaba junto a mi casa Hace unos días Tuvo un accidente En la puerta De mi casa Se le partió La cadera La llevaron A cirugía Terrible condición Y mire la pastora Y entra la señora Corriendo Y saltando Esta doctora No podía creerlo Y luego viene otra Dice esa señora Es mi paciente Y la señora Venía con la mamá Con la varita De los ciegos Caminando 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 Y empezó a gritar Estoy viendo Pastora La veo Pastora Y subió Y subió a la tarima Y le pregunté ¿Me ves? Si pastor Lo estoy viendo Ella diría ¿Qué es esto? Yo le respondo ¿Quién es este Que tiene poder Sobre las aguas? Es Jesús De Nazaret Cosas que no han subido Harán que tú saltes El texto viene de Isaías Cuando dice Realizaste obras portentosas Superiones a nuestras Más grandes esperanzas Porque desde que el mundo Es mundo Nadie vio Ni oyó Jamás De un Dios Como el nuestro Que se manifiesta En favor De los que en él Confían El asunto Se llama Confianza en Dios Confianza en Dios Les leí el pasaje De la Viuda de Zarepta Es Su niño Llorando de hambre Su estómago Que por dentro Ruge del hambre Un puñado De harina En la mano Y confiar En que si lo Sembraba Iba a recoger La cosecha Las cosas Poderosas Suceden En los que Confían en él Ella Soltó el puñado De harina Y Dios Llenó La vasija Dios llenó La tinaja Y no solo La llenó La multiplicó Uno tras otro Tras otro Tras otro Tres años Y medio Comiendo Gratis Eso es Dios Eso es Dios Dios va a hacer Algo así Con tu vida Que ni Ni te lo Imaginas El rey Asa Cuando está orando Lleno de miedo Porque los Etíopes Eran un millón De personas Y no podía Quedarse Escondido Tenía que ir A la guerra Dijo Señor Ayúdanos Nos apoyamos En ti Porque solo Tú tienes El poder De darnos Victoria A los pocos O a los muchos Porque la victoria Es del Señor Y fue a la batalla Y derrotaron Los etíopes Tan fácil Fue tan Impresionante Que esa gente Porque uno Tener una batalla Y ganar Es una cosa Tener una venta Y lograrlo Una compra Y lograrla Pero tener Esa batalla Causó Tal impacto Como la de los Disípulos En la pesca Tal impacto Que hicieron Un voto Que buscarían A Dios Todos los días Y el que no lo hiciera Que muriera Y lo hicieron Por 35 años Dios va a hacer Algo en tu vida Que por años Por años Lo vas a buscar Y lo vas a amar Lo vas a seguir Por años Cuando Dios Visitó este Avivamiento El impacto Fue tan fuerte Que los que Estábamos ahí Ustedes estaban ahí Sus hijas Son del ministerio Sus nietas Serán del ministerio Ya lo son Álvaro y Duby Que estaban ahí Su hija Es Ana María No había ni nacido Pero es tal El impacto Que va de generación A generación De servidores Por Jesús Lo que Dios Va a hacer Lo va a hacer En los que confían En Él Lo va a hacer En los que le aman Lázaro Jesús dice Que dice En la Biblia Él amaba A Lázaro Marta Lo recibía Le cocinaba A Jesús Le preparaba Los alimentos María Quería hacerlo Pero prefería Estar a los pies Del maestro Oyendo sus palabras Era una familia Que amaba a Jesús Y está bien Una resurrección Porque Elías Resucitó muerto Eliseo Resucitó muerto Pero nunca Nadie había visto Alguien muerto Cuatro días En una tumba Y se está pudriendo Y el Señor Lo resucita Cosas impresionantes Para los que le aman Para los que esperan En Él Cuando no hay nada Que hacer Respiro Y liberación Vendrá de alguna parte Por eso digo No traigo un sermón Le quiero recordar Que ya está escrito Que Dios Tiene cosas Para Y cosas Que ustedes No están pensando No las se conocen Ni han subido Al corazón Pero están listas Para los que confían En Él Están listas Para los que le aman Aleluya Vamos todo El que dice Yo si creo Que Dios Tiene cosas Grandes Yo voy a confiar En Él Lo voy a amar Lo voy a seguir Lo voy a buscar Correré Correré Al vino y al aceite Correré Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios En tu palabra Yo correré Correré En vino y al aceite Correré Al Espíritu de Dios En tu palabra Yo Si son imposibles Son el terreno Son el terreno de Dios Este es el tiempo Donde muchos Caminarán Sobre las aguas Muchos Caminarán Sobre las aguas Que Dios Te dé entendimiento Acerca de esto No entiendes Cómo Pero avanzas Y avanzas Y avanzas Y no te hundes Cómo cambia Las circunstancias Cómo transforma Tu entorno Cómo Llueve La bendición No sabes Cómo Pero Sabes Que Él está allí Cosas Que ojo No vio Ni oído O yo Ni ha subido En el corazón De los hombres Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Como está escrito Ya está escrito Ya Jesús Lo dijo Él lo va a hacer Solo dile Señor Envíalo Señor Espíritu Santo Revelamelo ahora Porque estas cosas Es el Espíritu El que las revela Levanta tus manos Dile Yo lo creo Yo creo Señor Yo confío en Ti Yo espero en Ti Espíritu Santo Muéstrame esas cosas En el nombre de Jesús Muéstrame la Señor Muéstrame la Señor Muéstrame la Señor Muéstrame la Señor A Ti correré Entre Tus brazos Me esconderé Entre Tus brazos Me esconderé A Ti correré A Ti correré Entre Tus brazos Me esconderé A Ti correré Entre Tus brazos Me esconderé A Ti correré A Ti correré A Ti correré A Ti correré Entre Tus brazos Me esconderé Entre Tus brazos Me esconderé A Ti correré Entre Tus brazos Entre Tus brazos Entre Tus brazos Me esconderé Entre Tus brazos A ti correré, entre tus brazos me esconderé Correré al vino y al aceite, correré al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios, a tu palabra yo Correré, correré al vino y al aceite, correré al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios, a tu palabra yo Correré al vino y al aceite, correré al Espíritu de Dios Y tu palabra yo Correré al vino y al aceite, correré al Espíritu de Dios Dale ese aplauso fuerte al Señor Aleluya Díselo a Él, yo creo que como está escrito Veré cosas, oiré cosas que no han subido a mi corazón Poderosas que tienes preparadas para mí En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Amén, amén, dile lo tengo Es mía la promesa Aleluya Yo lo veo a Él con un regalo grande Y hay que estar a la expectativa Cuando hay que abrirlo Señor, cuando hay que abrirlo Porque tienes cosas increíbles para mí En el nombre de Jesús, amén y amén Porque si lo dice el Señor, yo lo creo Ya está hecho